Música 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 la Yo solo espero Que no me crees, que no me duermo Que no me creemos Lejos de esa y toda la ciudad Solo eso, solo eso Yo también entiendo que todo el fuga Solo eso, solo eso Yo solo eso, solo eso Yo solo eso, solo eso Yo solo eso, solo eso Gracias por ver el video.